Entre 25 y 35 infracciones diarias levantan diariamente elementos de tránsito municipal a padres de familia que llegan a causar doble y hasta triple fila afuera de instituciones educativas, aseguró Francisco Guerra González, comandante de tránsito municipal. Señaló que las infracciones se continuarán levantando día con día mientras los padres hagan caso omiso. Se espera no llegar a sanciones mayores. En las escuelas estamos hablando de alrededor de entre 25 y 35 infracciones diarias por estar estacionadas en doble fila, en triple fila o bien por no acatar las órdenes que los elementos de la policía de tránsito les indican. Así es, se siguen levantando y se van a seguir elaborando infracciones. Esperemos no llegar al grado de empezar a detener unidades por este tipo de faltas, ya que hay que recordar que somos parte de esta sociedad. Entonces, al momento de que estacionamos nuestro vehículo en doble o en triple fila, pues ya estamos haciendo propensos a nuestros propios hijos que sufran algún percance vehicular. Guerra González destacó que se ha optado por colocar agentes de tránsito en aquellas escuelas cuya ubicación es factible a presentar algún accidente tipo atropellamiento, por lo que hizo un enérgico llamado a padres de familia. El llamado a los padres de familia es el mismo, tratar de estacionar con su vehículo correctamente, no es necesario que se estacionen o que dejen al vehículo exactamente en la puerta del colegio, sino si lo podemos estacionar media calle, una calle más adelante para dejar a nuestros hijos más seguros, creo que es mejor para todos. Está en nosotros como padres de familia tratar de disminuir, más bien dicho, el índice de infracciones o hasta de accidentes viales tipo atropellamientos. Ya que nosotros como conductores somos los que ponemos los vehículos en doble fila o en triple fila, pues desde ahí nosotros somos precursores de que se pudiera suscitar algún hecho de viales. Entre 30 y 40 escuelas son monitoreadas diariamente. A causa de esta situación se tiene en plática con los colegios un tentativo de crear circuitos viales a las afueras de sus instituciones. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo. Gracias. 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 Gracias.